Hemos traído al portavoz de la Organización de Consumidores, Facua Rubén Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay muchísimas preguntas, porque es que hay muchísimos problemas también en las vacaciones con los alquileres. Me voy a quedar con esta última. Yo llego al apartamento que he alquilado, me falla la lavadora, la persiana, la ducha. ¿Lo puedo reclamar? ¿Quién tiene que pagar? Claro que se puede reclamar. Cuando alquilamos un apartamento vacacional, está amueblado, lógicamente. Se supone que tiene de todo, que tiene microondas, que tiene lavadora. Y si se avería, hay que avisar al propietario que lo resuelva sobre la marcha. Eso ya nos va a provocar algún problema. Si no lo resuelve sobre la marcha, tarda mucho o no nos hace caso, podríamos reclamarle la devolución de una parte del dinero que hayamos pagado por el alquiler. ¿Y de una parte qué quiere decir? Una parte es difícil establecer la cantidad, porque ninguna ley te va a decir, en caso de que no funcione el microondas, un 0,8%. Eso son cuestiones a negociar de sentido común, de ponernos de acuerdo con el propietario y de que si no nos ponemos de acuerdo, habría que acabar en los tribunales. Ni tampoco hay ninguna ley que dicte un plazo, ¿no? Porque tú alquilas un apartamento a lo mejor una semana y te arreglan la ducha el último día. Claro, pero no es lo mismo un alquiler vacacional de muy poquitos días, en los que por volver a tener ducha en funcionamiento el último día a mí no me resuelves nada, a que, yo qué sé, en tu piso donde vives habitualmente, pues se rompa la persiana. Eso es algo que puedes esperar un poco o puedes esperar incluso un mes, pero al final te lo tienen que resolver. ¿Quién tiene que pagar? Porque aquí hay una clave importante. Tú alquilas un piso y ¿quién tiene que pagar los desperfectos? Si los desperfectos los provocas tú, evidentemente los pagas tú. Vamos, uno no va con un martillo dando golpes a las ventanas, ¿no? Hay de todo. Hay que montar fiestas y es un despipo. Bueno, eso también es cierto. Pero está claro que si por el uso habitual de la vivienda se abriría algo, se abriría un electrodoméstico, si hemos alquilado un piso amueblado con electrodomésticos que aparezcan en el contrato. Eso se le puede reclamar al propietario. Si se estropea cualquier cosa por el uso habitual, si se rompe una ventana y no es culpa nuestra, lo tiene que resolver el propietario. Pero el problema, como te comentaba antes, si no te pones de acuerdo con el propietario, lo que no debemos hacer es no pagar. Es decir, oye, ya no te pago el alquiler hasta que no me lo resuelvas, porque eso puede ser motivo de desahucio. Por tanto, hay que seguir pagando religiosamente el alquiler, presentarle formalmente la reclamación al propietario, si acabas teniendo tú que asumir el coste, porque no vas a vivir, por ejemplo, con las ventanas rotas, luego se lo podrías reclamar. Pero puedes acabar en los tribunales por ello, puedes acabar presentando la demanda. Eso parece que es en un alquiler habitual, ¿no? O vacacional igualmente, porque si ya le has pagado esos, yo qué sé, mil euros por quince días en la playa, y no funciona el aire acondicionado, ya los has pagado, ¿cómo los recuperas? Pues si es una persona que hace las cosas como las tiene que hacer, acordará contigo una devolución, si no, tribunales. ¿Cuánto me puede pedir de fianza? Que era una de las preguntas que te hacían. En un alquiler vacacional, lo que le dé la gana, no hay nada regulado. O lo tomas o lo dejas, igual que hay quien está dispuesto a pagar mil euros por quince días, quien está dispuesto a pagar tres mil, y quien dice, mira, yo de quinientos... Lo que te pidan. Y imagínate, bueno, todos alquilamos muchas veces por internet, ¿no? Tienes una foto preciosa, un salón inmenso, y luego llegas y ni se parece a la foto, ni las vistas son las que habías visto tú cuando alquilaste. ¿Tengo derecho a pedir ese apartamento que yo vi en la foto? Claro, lo mismo, y lo mismo de siempre. Que no cumple los requisitos, lo mismo que si se hubiera averiado cualquier cosa. Oye, devuélveme parte del dinero. Oye, a mí esto no me gusta, me dijiste que estaba en primera línea de playa, y lo que está es a tres kilómetros, devuélveme mi dinero. No te lo va a querer devolver posiblemente, porque si ya de entrada te ha querido engañar, ese truco lo va a usar igualmente diciendo, ah, te aguantas. Entonces, habrá que batallar en los tribunales si le has alquilado a un particular. Si lo has hecho a través de una plataforma online, Airbnb, Booking y las 50.000 que existen, ahí sí que podemos tener la salvaguarda de que la plataforma responde. Si no lo hace, no hace falta ir directamente a tribunales. Podríamos presentar una denuncia ante las administraciones de consumo, a la empresa la podrían acabar poniendo una multa, con lo cual es más viable que nos lo resuelva. O sea, que me estás diciendo que es más fácil conseguir resultados si uno alquila a través de una plataforma de alquiler que si lo haces por tu cuenta. Hombre, si alquilas a un particular, que sea una persona seria y honesta, es más fácil resolverlo con el particular. Si te está intentando tomar el pelo, recordemos que alquilar a través de una plataforma online es más caro. La plataforma se está llevando dinero por eso, con lo cual al final lo que pagamos de más tiene de por medio que la empresa en teoría, en teoría, responde. Y si no quiere responder, a batallar a través de denuncias, reclamaciones ante las administraciones y seguramente al final resolvamos el problema. Claro, pongámonos también en el otro lado. Tú alquilas un apartamento estupendo para pasar unas vacaciones tranquilo y en el piso de abajo han alquilado otro y hay fiesta diaria. Pues eso ya es rizar el rizo. No, porque el propietario del apartamento que has alquilado para vacaciones o para vivir no tiene culpa de nada. La tendrán los que están debajo o arriba o al lado tuya, que a lo mejor también han hecho un alquiler vacacional. Tendrás que avisar a la policía, efectivamente, que tome medidas. Si eso se repite y se repite, responsabilidades directas al propietario. Salvo que sea también el dueño del piso de abajo, porque puede que sea un señor que tenga un montón de pisos en ese bloque. Ahí sí se las podría reclamar, pero si no, batallar con la policía y si es vivienda habitual tuya, pues está claro que a largo plazo acabarás logrando que eso pare de alguna manera o que sancionen al propietario que se dedica a alquilar a gente sin preocuparse por los problemas de los vecinos. Fíjate, eso son los alquileres vacacionales, pero como hoy tenemos la suerte de tenerte aquí, hemos hecho también una ronda de alquileres, de los habituales, de tu residencia habitual. ¿Dudas? Me pide un albal de seis meses. ¿Esto es legal? Cuando se rompe la caldera, ¿quién tiene que pagarlo? Si podemos ponernos las inquilinas en contacto con el propietario o si lo has hecho a través de una inmobiliaria, es obligatorio que pase sí o sí por el agente inmobiliario, que es que estoy hasta las narices de él. O sea, yo quiero hablar con el propietario. El alquilar seguro, ¿no? El que si no se van, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí estamos hablando ya de alquileres donde uno vive y donde tiene que tener una buena relación con el arrendador, ¿no? Pero se rompe la persiana, el motor de la persiana de tu casa. Eso es un elemento que tienes que pagar tú como inquilino o tiene que pagar el dueño de la casa. Pues el dueño, mira, si fuera el frigorífico, por ejemplo, habría la duda de lo alquilaste amueblado, aparecía que tenía muebles, que tenía electrodomésticos, si no aparecía, y es que el dueño te hizo un favor entre comillas, igual lo tienes que pagar tú, en función de lo que aparezca en el contrato. Pero una persiana, una ventana, cualquier cosa que esté relacionada, humedades, eso te lo tiene que resolver el propietario porque es el que tiene que garantizarte un estado correcto de la vivienda. No hay ninguna discusión legal en ese sentido. Hay que batallarle porque además estamos hablando de una vivienda habitual donde el problema a largo plazo va a ser importantísimo. Y a esos propietarios que habitualmente se dedican a decir ah, no, yo no quiero saber nada, búscate tú la vida, pásame luego el recibo, todo por escrito. No cometamos el error de por nuestra cuenta resolver algo y que luego nos diga él por escrito oiga usted, no me aviso de nada, ahora por qué me tengo que creer que eso estaba roto y que usted lo ha reparado. Bueno, son cosas en las que tenemos que partir de un principio, por desgracia, de desconfianza, si a la primera llamada telefónica nos empieza a poner pegas. Claro, por otro lado, aviso, nada de decir, bueno, como me ha costado la reparación 200 euros, te pago menos este mes, en vez de mil te pago 800 euros y ya tal. No, ojo, que luego te pueden echar de tu casa alejando impago. Puede que sea un propietario que tiene ganas de quitarnos de en medio porque tiene a alguien que le va a pagar, yo qué sé, un 40% más por el alquiler y cómo nos puede desahuciar por impago. En el momento en el que dejemos de pagar el alquiler o paguemos menos, puede iniciar un procedimiento de desahucio contra nosotros. Con lo cual, aquí la clave es pagar siempre, tener pruebas de que hemos pagado, nada del dinero en mano todos los meses, transferencia bancaria, por ejemplo, o darle el dinero y que nos dé un recibo cada vez que hagamos el pago y nunca hacer ningún descuento por nuestra cuenta, por mucho que él nos diga, hazlo tú, no te preocupes, quita los 200 euros que te has gastado en reparar eso, porque luego podemos llevarnos un susto. Bueno, pues, si hay una agencia de por medio, ¿esto es más fácil o más difícil? Es más difícil porque ahí hay muchas formas de teorizar legalmente con quién tiene responsabilidades en qué a la hora de fijar el precio de inicio. Las agencias normalmente ganan dinero y ganan dinero a veces de uno o de otro, del que arrienda o el que es el inquilino, pero hay veces también que quieren ganar dinero de los dos. Se quieren llevar por el mismo servicio dinero del que está arrendando su vivienda y del que va a pagar. Bueno, el inquilino, en teoría, no tiene por qué pagarle absolutamente nada a una agencia que no le haya prestado ningún servicio. Es decir, si tú ves un piso por la calle, te gusta y el teléfono que viene es el de la agencia, vas a la agencia, que te lo enseñe, lo alquilas y no le tienes que pagar nada a esa empresa. Otra cosa es que llames a una agencia y digas, ¿me puedes buscar piso? La agencia sí te estaría prestando, en teoría, un servicio, aunque sea simplemente de mirar en su propia página web y encontrarte algo que tú mismo podrías haber localizado. Si te presta ese servicio, sí podrías tener que pagarle una cantidad en concreta. Pero si el único servicio es al que alquila la vivienda, la de enseñar las casas, no puede cobrar dos veces. Si lo intenta hacer, hombre, por no perder la oportunidad, hay quien dice, venga, lo pago, porque si no, no me lo alquila, pero a posteriori pongamos la reclamación a la agencia porque nos tendría posiblemente que acabar devolviendo el dinero. Siempre nos empoderamos un poquito contigo. Gracias, Rubén, por estar por aquí. Un abrazo.